Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. A continuación, las noticias más importantes de este jueves 11 de noviembre. En menos de una semana, desde el martes 9 de septiembre hasta el jueves 11, se han registrado más de 30 homicidios en El Salvador. Este jueves, el panorama se pintó similar a los días anteriores, cuando a tempranas horas de la mañana ya se reportaban seis hechos violentos, convirtiéndose en el tercer día consecutivo en el que se registra un alza en los homicidios en el país. Estos se registraron en San José Villanueva, Quetzaltepeque, Conchagua, entre otros municipios. A raíz de esto, en redes sociales se generaron diversas dudas en la población en cuanto a la efectividad del plan insignia del gobierno de Bukele en temas de seguridad, el plan control territorial. Además, en Twitter se volvió tendencia el hashtag pena de muerte. Incluso diputados afines al oficialismo, como Guillermo Gallegos, lo usaron para referirse a la situación actual. A esto se le suma el fenómeno de desaparecidos que desde hace meses afecta a miles de familias salvadoreñas. Este jueves 11 de noviembre continuó la audiencia inicial en contra de José Martínez Saavedra y Víctor Alexander Ruiz Mejía, acusados de la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo. El resultado de esta fue la detención provisional para los imputados mientras el caso pasa a fase de instrucción. Uno de los abogados defensores de las víctimas dijo que el éxito del caso es acelerar el proceso de búsqueda para encontrar a los hermanos. Lo que queremos es que se haga un mayor énfasis en la búsqueda. Para ello propusimos diligencias que ya constan en el acta y fueron avaladas por la señora jueza. Hemos solicitado inspecciones en lugares específicos que no puedo revelar, obviamente, y hemos solicitado también la realización de operativos de búsqueda. El caso se mantiene en reserva, mientras que los cuestionamientos a las declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en las que afirma que los hermanos estaban vinculados al narcotráfico, continúan. Incluso han sido desmentidos por la madre de las víctimas. Como paupérrimas, es decir, pobres, describió las multitudinarias marchas que se han generado en los últimos meses en contra de medidas del gobierno de Nayib Bukele, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain. Estas declaraciones las brindó mientras defendía la nueva ley de agentes extranjeros, asegurando que en las marchas del 15 de septiembre y el 17 de octubre se cometió vandalismo y que con dicha ley, la que es muy parecida a la implementada por la dictadura de Daniel Ortega, se pretende evitar que este tipo de acciones sean patrocinadas. El hijo de la ministra de Educación, Carla Jananía, dijo no entender las razones por las que los miles de salvadoreños salieron a las calles a manifestarse. Este viernes 11 de noviembre se jugará el partido de El Salvador versus Jamaica, para el cual ya se han establecido los protocolos de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19. Entre estas medidas se encuentra la exigencia de la cartilla de vacunación a los asistentes, en donde demuestran su esquema completo de vacunación. Las autoridades aclararon que no será necesaria la tercera dosis. Elementos de la PNC, personal del Ministerio de Salud y miembros de otras instituciones estarán vigilantes de que los aficionados no dejen de lado las medidas sanitarias que ya todos conocemos. El partido de la octagonal de la CONCACAF se llevará a cabo en medio de un aumento de casos y muertes por el mortal virus. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.